¡Hey! Buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a este nuestro canal Estamos en un vídeo muy, 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 muy interesante Que tenía muchísimas ganas de subir, la verdad Impresionante la ganas que tenía de subir este juego Porque es un juego que aunque lleve 10 años en beta Todavía no está terminado Porque la intención es suplantar el método de trabajo de Fangames Es decir, crear los juegos en navegador ¿Qué quiere decir esto? Este juego de momento lleva 11 regiones hechas Cada región tiene su propia Pokédex con su propio Fake O sea, con su propio Fakemon y con todo Hay algunas que no están terminadas, otras que son mini regiones y tal O sea, ahora vamos a detallarlo pormenorizadamente Pero primero quería eso, comentaros que este juego Es un engine, como dice, un motor de creación de juegos de Pokémon En navegador ¿Qué quiere decir esto? Estáis en Android, estáis en iPhone, estáis en cualquier dispositivo Que tenga conexión a internet y un navegador Podéis jugar Así no quiero escuchar más abajo Es para Android, es para iPhone, es para todo Si tiene un navegador, se puede jugar Ya está Si jugáis en un navegador, en una calculadora, se puede jugar Ya está No quiero tener que responder esa pregunta ¿Vale? Y ya dicho eso, también tenía que deciros que más del 90% de las personas que están viendo estos vídeos No están suscritas al canal Por favor, pensároslo Si os suscribís, a mí me ayuda muchísimo Y a vosotros también, porque os traigo más contenido Contenido, juegos como este Que no hace falta descargarlo Descargarlo Descargas de juegos Códigos especiales para los juegos Para poder pasaros lo mejor Os traigo muchísimas novedades del mundo del fan gaming Y eso, pues vosotros solamente tendríais que darle al botón de suscribiros No hace falta que le deis a nada más Bueno, si le queréis darle a like Yo lo agradezco también Un like también ayuda muchísimo Y comentad cosas sobre el capítulo también Eso ayuda muchísimo, ¿eh? Eso ayuda muchísimo para lo que es el posicionamiento del vídeo Y bueno, sin más dilación Vamos a entrar ya a PokkenJain ¿Qué es PokkenJain? Yo tengo ya aquí mi cuenta ¿Qué os tengo que decir también? Vamos a empezar con las malas noticias PokkenJain está en fase beta Para entrar en fase beta Puedes jugar solamente como beta tester Yo en este caso, si soy beta tester Habrá gente que no le den el código de beta testeo Voy a hacer un tutorial Que lo subiré en otro vídeo Si este vídeo es muy apoyado Subiré un tutorial de cómo jugar a PokkenJain ¿Vale? Este es lo que es el juego de verlo por dentro Luego, si queréis jugar Que yo me imagino que querréis jugar Espero que este vídeo tenga por lo menos mil likes Mil likes me parece una muy buena cifra Y esperemos que podamos llegar Si llegamos, os hago un vídeo explicativo De cómo entrar a este juego Y cómo poder jugarlo en cualquier dispositivo ¿Vale? O sea, yo os hago una promesa ¿Cumpliréis vosotros? Yo voy a cumplirla Pero tenemos que llegar a mil likes ¿Qué es PokkenJain? ¿Vale? Al ser un MMORPG No tenemos O sea, tenemos la posibilidad De andar libremente por un hub Os pregunté en otro vídeo ¿Qué era un hub? Hub resulta que es como un centro Es el centro En el que luego podrás viajar Entre mundos Eso es muy típico De los metroidvania O sea, de los metroidvania No Joder, ¿he dicho metroidvania? ¿Qué digo? De los roguelike De los juegos procedurales Es muy típico Que hay un centro Y desde el centro Pues vas yendo a mundos distintos Que se van generando En este caso El hub Hay que Cuando entras Hay que hacer un tutorial Que yo ya lo he hecho Y todavía Para verlo en directo No he entrado en ninguna de las regiones He dicho Que el juego tiene 11 regiones De momento De momento tiene 11 regiones Pero a lo mejor tendrá en el futuro 25 Este juego Lo guapo que tiene Es que Te permite Que tú puedas crear Tus propios Tus propias regiones Si eres programador O eres dibujante E historiador No hace falta Que se vas a programar Lo único que hay que tener Es la capacidad De crear una nueva Pokédex Y una nueva historia Porque hay una O sea En la propia página web Hay un apartado Que es para enviar Tu propia Pokédex Y para enviar Tu propio juego Y entonces poder insertarlo En este Como una de las regiones En este caso Hay 11 regiones Hay algunas Que no están terminadas todavía Este es lo que se le llama El puerto de viaje En el puerto de viaje Entraremos Si podemos entrar Esto El transportation Semperador Vale Que no se puede entrar Adentro Pero si que se puede viajar Vale Entonces entramos Al puerto de viaje Como veis Aquí al lado Están Los Pokémon ¿Veis donde se está? Nos regalan Al principio Un Moby Poop Que es como El inicial Nos lo pueden dar En tres colores distintos Y luego Por tema de tutoriales Pues hay que atrapar Un Pokémon Que en este caso Es un Pidgey Y luego pues aquí Aquí tenemos Las Pokédex ¿Veis? O sea Cada Pokédex Pues por ejemplo De Aristos He visto a Torchic Que me lo ha sacado Un tío Y todo esto ¿Ves? Por ejemplo Flabebe Que me lo ha sacado Otro Farfetch'd Todos estos son De la misma región Vale Y aquí podemos ver Todas las Pokédex Y esto Mira O sea Esto es en sí Una página web Y podemos mover Las partes Las podemos mover Por donde queramos Que eso es otra cosa Luego aquí tenemos Por ejemplo Las Pokédex Y luego la mochila entera La mochila Las vallas Añadir y dar No sé por qué Cojones Se me ha quedado pillado Tengo que mirar Creo que por el tema De cambiar las horas Me ha ido un poquito mal ¿Vale? Esto ¿Qué? ¡Ah! Estás preparado Para abordar Acaban de cambiar El spray Por el tema De octubre ¿Vale? No lo sabía Antes iba vestida Como una azafata Ahora va vestida Pues es plan Spooky Mi nombre es Zeppelina Pero todo el mundo Me llama Lina Estoy encargada De guiar a los nuevos viajantes A los nuevos viajeros A sus destinos ¿A qué región quieres ir? Vale Como vemos aquí Cada región Es como si fuese Pues un vuelo Hacia un cierto sitio Estamos ahora mismo En Hub Pero mira Podemos entrar En Retrocanto En Sinó En Rica En Retrocanto Summer Island Y demás ¿Vale? Entonces Lo que podemos hacer Mira Los que son azules Son pequeñas Mini O sea Son mini regiones Es decir A lo mejor Son unas dos horas De historia No están O sea Están completas Algunas Otras no Y tal Mira Podemos ir Por ejemplo A Sinó Vamos a Rica Que es una nueva región Es una región tropical En la que abunda Nuevo Pokémon Que está atrayendo A bastantes Científicos En los últimos años Estás Estás seguros Sí Vamos a ir a Rica Vamos a ver Que hay en Rica Y como veis Ahora mismo Hay 11 regiones En el futuro Pues habrá más Porque habrá más gente Creando Sus propias regiones Vamos Camino Hacia allí Y dentro de Rica No podremos salir Por favor Destinito White War ¿Ves? Y ahora tengo aquí El mapa Que me sale En este lado Claro No me cabe ya No me cabe ya Con tanta cosa Esto lo estoy moviendo Yo ahora mismo Como veis ¿Vale? Entonces esta cosa Pues a lo mejor La pongo yo aquí abajo Aquí Donde está el Ahí está la Pokéball Por ejemplo White War Vale Entonces pues Cada Viaje Pues es un nuevo Yo por ejemplo Yo ahora mismo Cierro el mapa Y lo pongo aquí abajo Por fin hemos llegado Y si esto es una nueva historia Dentro de un juego online Que se juega El navegador Que es el que os gusta Los juegos de navegadores Los que podéis jugar todos Y este pues es gratis también Bienvenida Rica Espero que La humedad No te haya molestado Profesor Piper Está Strillet Está encantado De que tú Hayas venido a ayudarnos ¿Serás capaz De encontrar El Reserved Facility Que está La colina Esta No sé qué ¿Por qué no vas Y Mira podemos saltar También Está guapísimo Podemos saltar ¿Por qué no vas Al cima De la colina Y te presentas? Pero la cosa es Yo puedo saltar Pero saltar Hacia arriba No se puede En estas cosas Mira con plaquitas Solares y todo Qué guapo Vale Como según esto Pues son las Once menos algo No me gusta jugar De noche La verdad Pero Me tengo que joder ¿Veis? Y aquí No me deja pasar Porque está Mi colega Hola ¿Ha recibido un starter? No No deberías ir a Vale El problema es que me va muy lagueado Lo que es Entrar en rutas Y salir Y tal Por ejemplo Ahora mismo entro aquí En este En este sitio Y va a tardar un poquito Ya estáis viendo Que tarda Lo de tardar No sé si es por mi internet O es por La propia web Ya no sé Qué es lo que está fallando Pero algo está fallando Vale Se me había quedado pillado Ha vuelto Vale Vale Creo que el adblock Hace un fallo ahí Eso hay que tenerlo cuidado Si tenéis puesto el adblock Quitadlo Creo que el adblock Está ahí Haciendo interferencia Bienvenido a White War Free Self-Fagility Eres nuevo Eres un profesor nuevo El nuevo El nuevo Joder Eres el nuevo entrenador Que el profesor Piper Invitó Está ahora mismo En Pues eso En el terreno En la ruta R1 No sé qué Dos, tres Equipos de starter No sé qué Uh Joder Me ha pegado Outfit back Vale Me ha dado el outfit back Esta tía ha aparecido De repente ¿No? You want to drive quickly? You can't turn on Explode Caos y un third party Vale, vale 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 Eso es verdad Si le damos al escape Aparecen estas opciones Estas opciones Pues son eso Para forzar el juego en móvil Por ejemplo Forge Mobile Full screen Que directamente Solamente te pone En la pantalla del principio O sea La pantalla del juego Te la pone a tope Y ya pues estas cosas Subplayers No tag Y tal Esto también facilita Algo el juego Porque el Exol Pues siempre viene bien Vale Necesitas Una Una llave Aquí están los starters ¿No? Pero si yo no los he visto Cotilín Bumfin Y Mirmur La manera sería Verlos Pero como cojones Se ven aquí No hay ningún script Que te los muestre La única manera es Por ejemplo Yo ahora mismo Mirmur Creo que era el de agua Y La hipopokémon Insaturable Waterpine Ah vale Ahora me sale Que chulo Es como un hipopótamo No voy a elegir Vale Bumfin Barner pokémon Que guapo Es un dodo Me gusta Y Cotilín Lo siento Porque siempre El de planta Suele ser más femenino Tío Bumfin El dodo Vale Agregado Bumfin Y registrado Ahí arriba Perfecto Pues Bumfin Vamos a cambiar el mote Para cambiar el mote Clic derecho Nickname Le dais ahí Y os debería salir una barra Bueno todavía no Porque creo que todavía no me han dado Hasta aquí Don't you have some pokeballs On Bueno Cojones Me han dado 10 pokeballs Y 5 pociones Perfecto Ok Ya comenzaríamos Ahora sí La historia Creo Pero yo quiero Mira por ejemplo Para sacarlo de la Ball Solamente hay que arrastrarlo aquí Entonces sale Bumfin Y vamos a cambiarle El mote A ver si nos deja Copy Uy Tío Lo del mote ¿Qué es? No creo que no me deja No me deja cambiarle el mote A saber por qué Pero bueno O sea Porque ya tenemos a este bicho Con nosotros Hola ¡Ay! Dios mío No le vuelvo a hablar Madre mía El grito que tiene Vale Por aquí ya podemos entrar En la ruta R1 Que antes se me ha quedado pillada Vamos a ver El primer Pokémon de ruta Si esto fuese un bloque Por ejemplo Vamos a ver Que primer Pokémon saldría Recordemos que A ver ¿Qué pasa? He tenido que reiniciar El juego otra vez Tío Esto no es Esto todavía No es 100% jugable El primer Pokémon de ruta Si es que no sale Parece que está roto Guay Yo tenía mil ganas De grabar este juego Y parece ser Que no me va a dejar grabar Vale Llevo 20 minutos Literalmente Intentando arreglar esto Vamos a saltar por aquí A ver si sale algún Pokémon Y vemos si está arreglado No está arreglado Perfecto Maravilloso Encuentro Pokémon Se mira la mierda Vamos Por fin sale Escurrel Vale 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 Esto ya tiene otro sentido Ahora Funcionará bien Vamos Mira que guapo Fua tío Como suena Suena demasiado fuerte Como veis El sistema de batalla Está guapísimo Está súper bien hecho Muy bonito Muy 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 Estético Y todo con un estilo Maravilloso La verdad No sé si este Es el mismo estilo Para todos O solamente es para esta región Si vais Si vais tocando por aquí Madre mía tío Me está Taladrando Vamos a ver El audio Vamos a bajarlo Por lo menos está ahí Vamos a darle a scratch ¿Ves? Ahora sí Esto ya es otra cosa Me va a bajar la defensa Como me meta un golpe Estoy en la mierda La verdad Scratch Y creo que muere Perfectamente Podría haberlo atrapado Pero no he estado yo Muy avispado La verdad La cosa Lo malo que también tiene Este juego Es que El Lo que son Los controles Que utiliza Son los controles De De cualquier Fangame No utiliza Cojones Se ha escuchado ahí El Pokémon salvaje No utiliza Lo que es El W ASD Que estaría bastante mejor Porque yo estoy jugando Con ratón Entonces Jugar con ratón Y con Y con las Teclas Arriba, abajo Izquierda, derecha Pues Estoy así Que parezco un perre Y yo buscando dinero A ver Buscando comida Si un perro busca dinero Más vamos ¿Valdrá este Pokémon? Efectivamente Ya sí Sparrouf Qué guapo Tío ¿Por qué le he hecho leer? Vamos a A Chirp Me baja el ataque Chirp Qué cojones es Será un ataque creado Para esto Puede ser Chirp No me suena Bueno Otro Scratch Lo mata creo Y No Se queda justamente Un PS Y para que veáis Cómo se lanza La Poké Ahora mismo Me acaba de hacer Un tackle Que me ha dejado bien Selecciona Y la mueves Y se la lanza ¿Veis? Pum pum Uno Dos Tres Y capturado El Sparrouf Vamos Buffing sube de nivel Y aprende Pantalla del humo Registramos a Sparrouf Y se me mete Al equipo Y como veis Es una nueva región Dentro De una página web O sea Eso es algo Genial Por el tema De que no Gasta recursos Ahora mismo La CPU Mía está A 6% Que eso no es Nada Cuando por ejemplo Grabo cualquier Fangame Está la CPU Vamos Que echa No echa Chispas Pero si que va fuerte Entonces por eso Oh No te había visto En mucho tiempo Tu Pokémon Ha estado O sea Ha salido Mantén tu O sea Y me da Tres pociones Vale O sea Mantén tus Pokémon Salva Mantén tus Pokémon Sanos He pegado un salto Antes de entrar En el combate Pokémon Porque me va a salir Un Shiny Te imagino Han salido solamente 1000 Shinies En toda la página web Y hay como 30.000 usuarios Han jugado como 26 años Y se ha vuelto A quedar pillado Eso es otra cosa guay Vale De esta manera Continuamos la historia O la intentamos continuar Vale Creo que hemos pasado De ruta Porque se me ha quedado Pillado Se me ha quedado Pillado Efectivamente ¿Quién es esta ahora? Debe ser Piruminati Y se ve una boca Moviéndose en el aire Me imagino que se tendría Que haber visto todo Oh Eso es Supuestamente Tenías que saludarte En el facility Y darte tu Tu starter Lo siento Se me ha ido la olla Soy la profesora Piper Encantada de conocerte Soy la que te ha invitado A que nos ayudes Verás Estamos bastante Ocupados O sea Stamped On White Porque los Pokémon Que viven en el Bosque Se han vuelto Tan agresivos Necesitamos Necesitamos Un entrenador Bastante Skillet O sea Con bastante Experiencia Para ir e investigar Para nosotros De todas las maneras Demasiado Demasiada charla Por ahora Debes haber cogido Ya tu starter Y si has llegado Y si has llegado Tan lejos Veamos Uh Veamos como van En batalla O sea Que va a pelear Con nosotros La propia profesora No No Ahora se quedará Pillado Otra vez Y no podremos Luchar O si No Se va a quedar Pillado Cuarta vez Bien Por fin Ahora ya se están Empezando a cargar Las imágenes Que bien Hola Deben ser Ahora si está Guapo Esto Debería haberte dado El starter Y no te lo he dado Porque estoy A lo mío Pues muy bien La verdad Demasiado Venga Vamos a luchar Me cogerá El de planta Ese asqueroso Vamos Ahora si que se ve Que guapo Que guapo Tío Es que está precioso Mirmur Me saca el de agua Encima Fua Pues hay que utilizar La smoke screen Strategy La de tirar la arena A los ojos Hasta que se muera Bueno Me ha hecho Groul Ay Ha fallado Como ha fallado Groul Groul puede fallar Voy a volver otra vez A cambiarle el audio Porque veo que Este audio Está muy alto Vale Ha utilizado Groul Y ha vuelto a fallar O sea Están fallando los Groul Esto es impresionante No había visto eso Nunca en la vida Tackle Si Eso si me tenía que meter Smoke screen Otra vez Arena Hasta que le salga El ojo por detrás Así me gusta Me está bajando El ataque todo el rato Si le meto un crítico Lo de reviento Pero si no Me está dejando mal Vale De hecho Habéis visto que Ha hecho la animación De hacerlo Pero luego me ha puesto Ha fallado Ha fallado O sea no Vamos a meterle Una poción A mi amigo A Bunfin Habéis metido una poción A Bunfin Y vamos a cambiar A Sparrou Cuando pueda Falló Perfecto Y ahora Sparrou Va a venir aquí En plan a tanquearla A comérsela Vamos Falló Y vamos a volver otra vez A meter a Bunfling O a Drufling O como se llame Mi amigo El dodo Efectivamente Para volver a estar Con el ataque Tal como estaba Y Quita más o menos Lo mismo O sea Groul Groul Me habrá hecho Dos Y ya con eso En verdad También estaba Un poquito Bajado el ataque Pero tampoco Me lo ha bajado Tanto Vuelve a fallarlo O sea Hace la animación De golpearme Con el Groul Pero no lo hace Esto está guay Subimos Nivel 7 Sparrou Creo que subirá Por lo menos Al 3 Ahí está 3 4 Madre mía Profesora Piper Me acabas de dar Toda la experiencia Que necesitaba Bueno Eres un entrenador Bastante capacitado Gracias Está en la nueva ciudad Springtown He construido Una pequeña base Que debería Haberla Debería tomar Tito tiempo Para verla No sé qué Aquí está El centro de Pokémon Ahora mismo Ya está Se acabó El Minitur Venga Como mencioné Antes No sé qué Los Pokémon Del Rainforest Son un poquito De agresivo Y necesito Que investigue Vale Gracias Espero que Mira a ver Te sale aquí Lo de Achievement Un Locket Porque he conseguido Un logro Ya va bien O sea Ha sido un fallo De que la página web Estaba dando Bastante problema Pero he estado hablando Por el Discord Y resulta que es normal Que es que justo hoy O sea Justo hoy O sea No tengo otro día Para grabar Que justamente hoy Y justamente las horas Que tenía para grabar Que me ha venido todo En la cara Y me ha fallado todo O sea Todo lo que yo esperaba Me ha salido mal Por eso os digo No confiéis en nadie Y ahora más o menos Va rápido Más o menos Espero callarme Espero Exacto Vale, gracias Y espero poder Meterme la lengua en el culo Pero no creo que pueda Vamos a entrar en casitas Y tal Para que veáis Como está programado esto Que está Springhouse 3 Estoy trabajando en algo Muy importante Eso no me gusta Que ponga Springhouse 3 O sea Se sabe que el mapa Es Springhouse 3 Pero no hace falta Que te lo ponga De hecho eso En cualquier engine De Uh, esto que es Ah, que no puedo pasar ¿Qué es esto? ¿Una red de voleibol o qué? Quiero jugar Quiero saltar Ah, digo Hostia Se puede saltar por encima ¿No? No, no se puede saltar por encima Bueno, ya que estamos Vamos a sacar Al Sparruf Por ejemplo Para que lo veáis Creo que tiene la skin De Pidgey ¿No? Más o menos Sparruf Está muy orgulloso Es como un Tailow ¿No? O sea, está guapísimo Y luego Banffy Que lo podemos sacar aquí Mira que mono Tío Que chulo Es como un nuevo juego En realidad O sea, eso es lo guapo Y no solo tiene uno Sino tiene 11 nuevos juegos dentro El problema A ver Por ejemplo Al pasar de ruta De una ruta a otra Cuando no está precargada Como ahora Tarda una poquita Pero luego Va bien El problema Que meterse también Dentro de la hierba Es como arriesgarse Esto lo bueno Es que guarda automáticamente Vamos Yo tengo un Pokémon de fuego Si me enfrento Contra el pescador Salgo perdiendo Vamos a ver Que Pokémon Podríamos atrapar por aquí A ver si sale algo gracioso O nos deja el juego pillado Ya según Si nos deja pillado Ya acabo aquí el vídeo Y nos lo deja pillado Efectivamente Como habéis visto Este es un MMORPG Bastante Ambicioso Digámoslo así Pero que todavía está En una fase Muy 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 Temprana De desarrollo Realmente no está En fase temprana Porque lleva 10 años De trabajo Y justamente está En este punto En el punto En el que todavía Es jugable Pero tiene todavía Muchísimo bug Todavía necesitaría Muchísima más Programación Por detrás Y mucho mucho trabajo Le falta muchísimo trabajo Para poder jugar Os tenéis que hacer Beta testers ¿Cómo os hacéis beta testers? Lo explicaré en un vídeo Si llegamos a 1000 likes Lo he dicho antes Lo he dicho antes Yo prometo O sea Os lo prometo Que si llegamos a 1000 likes Hago un vídeo Explicando cómo jugar Porque vosotros no podréis jugar Si no os hacéis Beta testers Entonces os tengo que explicar Cómo se hace Y para ello Pues 1000 likes Que es totalmente gratis Y así Si llegamos Pues podréis jugar Dicho todo esto Muchísimas gracias Por ver el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Ya sabéis que podéis darle Un buen like Un buen like siempre ayuda Ya sabéis que si llegamos A los 1000 likes Hacemos encima eso O sea que El like ahora mismo Ya no solo es gratis Sino que encima Os puedo incentivar A que os vais a llevar Algo En beneficio También podéis suscribiros Si no lo estáis Aquí abajo Hay un botón rojo Que pone suscribirse Si le pulsáis Y pulsáis la campanita Os avisará Cuando suba vídeos Fuera de horario habitual Y ya sin nada más que decir Un besote Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!